La vida como de un hueco menor, de las noches de azul, donde iba a soñar, se reciben sentidos un par mejor. Si un beso te doy, pecado no avisé, cuando es la noche que le hiciste a querer. Mediante el amor, acércate ya, que el griego de un sueño nos riría. Corre, corre, barcarora, por mi linda ilusión, en el canto de las gorras, surgía mi compasión. Soy, presa bella en el mar, y huí de tierra sola, para unir sin tus ojos y en el blanco. De tus labios muy rojos, por si no recuerda, mi destino. Soy, presa bella en el mar, y huí de tierra sola, sin amor ni fortuna. Soy, presa bella en el mar, y huí de tierra sola, 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 y huí de tierra sola. Soy, presa bella en el mar, y huí de tierra sola, 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 y huí de tierra sola. Esta noche me lucho llorar, solo quiero vivir perdidos pies, para amarte y morir. ¡Brave! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!